Chacal Chacales vienen y van, chacales vienen y van, algunos viven y otros pisan mal, chacales vienen y van, chacales vienen y van, unos nacen y otros morirán, esa es la historia en la vida que hoy estamos viviendo, como las pandillas cada día van creciendo, varios integrantes que van a formar, una banda en el que todo que sea popular, si te metes con uno duro vas a pagar, porque al día siguiente morirá un familiar, llorarás, pensarás y después vas a tentar, y será una cinta que no va a terminar, viene la DIP, PTJ y policía nacional, que hacen su trabajo pero la guerra sigue igual, el único mensaje que te puedo brindar, que cuando llegue de arriba te arrepentirás, chacales vienen y van, chacales vienen y van, algunos viven y otros pisan mal, chacales vienen y van, Chacales vienen y van, chacales vienen y van, díselo tal, unos nacen y otros morirán, desde mi celda por mi ventana, con tristeza miro la pasarela, una fila larga como cadena, de pudo que todo hay que a la joya llegar, No, uno mató por una guiado, otro lo hizo en defensa personal, cinco fueron y el tiro salió mal, y de igual forma ahora tienen que pagar, chacales vienen y van, van y vienen y lo mismo da, No cambia su estúpida manerita de pensar Hasta cuando la matanza va a continuar Te lo dice el aspirante con el guanota Chacales vienen y van, chacales vienen y van Algunos viven y otros pisan mal Chacales vienen y van, chacales vienen y van Unos nacen y otros morirán Y en la joya algunos están metiendo En la joyita su cabeza están perdiendo Por un error que en el pasado cometieron Ahora están pagando y su familia está sufriendo No la hagas por mi, a lo por tu vieja que sufre por ti Que te ama como a nadie, se desvive solo por ti Imagínate tú allá adentro, ella no puede vivir No lo hagas por nadie, sino por La que te da la vida, la razón de vivir Ella es su madre que te ama porque le pagas así Yo te lo digo una vez y te lo voy a repetir Digo que no escucha, entonces compa tienes que sentir ¿Hasta cuándo voy a tener que hablarte? Que acá un seato, no sabía de gaste No llevan a bueno, yo no soy perfecto Pero me olería escuchar, que por no seguir mi consejo y escuchar mi plena Chacales vienen y van Chacales vienen y van Algunos viven y otros pisan mal Chacales vienen y van Unos nacen y otros morirán A los que están en pandilla, el mejor consejo que les puedo brindar Salgan de esa vida que a nada bueno lleva Y busquen de Dios porque hay fiesta en los cielos Cada vez que un pecador se arrepiente ¡Diblacio! ¡Bless! ¡Bolita! 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 ¡SPELLA! Gracias.